Extensivo. Que se extiende o puede extenderse a más cosas de las que en principio comprende. Que se toma o se hace por extensión. Forma de producción, que se basa en la extensión del área de producción, con poca inversión de capital o trabajo. De la extensión o relacionado con ella. Suscríbete y dale a like para más vídeos.